Porque ustedes lo pidieron amigos, aquí estamos ya en las outlets de las Américas en San Diego, California. Vamos a entrar a la Rose, a la TG Maxx, a estas dos tiendas grandes, a ver qué ofertas encontramos. Espero les guste el video. Ya sé que este tipo de videos son los que les gustan amigos de ropa en la frontera. Five Below, los menos de cinco dólares. Ahí a ver si pasamos un rato. Coto Vlogs 1 amigos. Porque ustedes pidieron amigos este video. Así que ahorita vengo aquí y vamos a grabar. Un poco no me traje el sticker como siempre, se me olvida. Que compramos aquí en TG Maxx, Coto Vlogs 1. Espero les guste el video. Aquí dice que 10 dólares amigos, Clarance. La niña se va a medir una ropa, aquí dice 10 dólares, sí, sí, es cierto es de 10 dólares toda esta ropa. Pero que creen que no me gusta mucho. Como para 10 dólares pues se me hace el codito pagar los 8 dólares esta con la dona. Se me hace dolorcito pagar. A mí me gusta mucho el color blanco, amo el color blanco. Amigos, me encantan las playeras, color blanco, todo blanco. Siento que luce mucho, no sé por qué. Me gusta el blanco, colores claros. Cinco dólares este top, este blusita, miren, cinco dólares. Mami, ¿tienes el precio? Ah, ¿tienes el precio? A ver, este niño dice que 10 dólares, que es una playera, miren, simple, 10 dólares. Pero sí, esto dice que todo, aquí están estos tops. Estos sí me gustaron allá que los vi en otra tienda de DJ Max. Este me, no, 10 dólares. Estos tops son dos, uno azul y uno blanco y uno azul. ¿Qué dijo? Este. Ah, sí, es el precio de ese. Sí, ahorita checa, hijo. Entonces aquí, pues hay un poco de ropa, pero como que no me gusta mucho, la verdad. Aquí es Clarance. Aquí está por talla, hija. Aquí ya viste, small. Esta es la talla que tú necesitas de acá, de este lado, y está todo lo de chico. Ah, pero estas son como de gente ya más grande. Este, por ejemplo, este short está a 10 dólares. Ah, sí, ahí está un precio, hijo. Este niño también quiere ser parte de todo, amigos, ya. Todo lo que buscamos ya tenemos que tomarlo en cuenta. Miren, como este 10 dólares, este short de manta. Qué bonito, gris. Ay, cómo grita este niño, 10 dólares de manta. Y tengo que ponerle atención porque si no se me pasa y se me va. Vente para acá. Se pasa y se va. Por ejemplo, que vamos a Clarance. Aquí de 5 a 10 dólares, ahorita vamos a venir. ¿Qué encontraste? Ahí es small, hija. ¿Qué encontraste? Pues tú ahí checa lo que te guste porque vamos a comprarle ropa a esta, a mi hija, porque ahorita no tiene casi ropa. Por ejemplo, este panza, ¿cómo lo viste? Déjame ver, porque yo soy la que supervisó. 12 dólares. Ahí se me hace carito, ¿eh? Mejor los de Old Navy, Marlene. Este a 8 dólares, pues sí, está bueno. ¿Te gusta? Pero hay que ver si te queda. Está muy chiquito, lo veo. Y este a 10 dólares. Ay, Marlene, mejor es que otras cosas un poquito mejores. Me imagino. ¿No te gusta este pantalón, hija? Mira qué bonito. 12 dólares de manta. Ay, será que a mí me gustan así, flojitos. Ando bien a gusto. Sí, tienes que ser más selectiva, Marlene. Porque a veces igual, pues sí está bonito el pantalón y eso, pero 12 dólares. Es que ya todo está caro, ¿verdad, amigos? Ya no podemos encontrar ropa de más barata, ¿verdad? Y se une antes de 5 dólares, 8 dólares. Y ahorita ya no. ¿Qué es este precio? Lo más barato, 10, 12 dólares. Mami, wait. ¿Este precio qué es este precio? Yo creo que te... ¿Cuál? Este. ¿Este precio? Este precio viene siendo... ¿Cuánto te dije? 20 dólares. Sí. Pero estos verdes no. Esto no me gustan. ¿Sabes qué, hija? Escoge. Le digo a mi hija que escoja mejor de acá de donde dice 5. A ver tú. Ah, ¿cómo está? Ah, ¿cómo está este pantalón? Es que estos andan usando aquí muchos amigos. Mira. 24 dólares. Yo le había dicho yo en el camino. Y hay de 15 a 20 dólares muy caros. Pero pues ya si quieres escoger ya es cuestión tuya. Pero acá 20 de 5 a 10. Pues no. Y si se me hace caro, pero bueno. ¿Qué es este? Ahí tú ves. Si no se te va a acabar rápido el dinero. 15 dólares. Esta sudadera blanca. Miren qué bonita. Pues está bonita esta. ¡Qué bonita! Pero sí tengo muchas sudaderas delgaditas y de todo este tipo. Blancas y de todos colores. 10 dólares este pantalón. Entonces ya la verdad ya ni quiero comprar ropa porque a veces compro y ya ni me la pongo. 8 dólares esta. Ahí tengo ropa que... Y siempre ando con la misma. Y aparte como que le invierto más otras cosas. 8 dólares. Ya la ropa antes era mi prioridad. Ahorita ya no. Hay diferente tipo de ropa. Mira. Hay de 5 a 10. Hay de 5 a 10 dólares. Ahí dice. Pero vamos a ver qué hay. ¿Qué es? A ver. Fíjate. Pero en precios económicos. 8 dólares. Ayúdale a tu hermana a buscar algo que le guste a ella. Porque sí la verdad. Podemos gastar mucho. Por ejemplo esta playera 10 dólares. Me gusta lo blanco. Yo con lo blanco esta. 8 dólares. Esta. Esta 8 dólares. Ya rebajada. Esta. Mira qué bonita. Qué fresca está esta. Me encanta esta. Pero a cerca de 8 dólares. ¿Qué talla es? Esta es talla mediana. ¿Verdad? No. No dice esta. Es unita ya. Qué bonita está esta fresquecita. Muy bonita. Mira. Hija. Esta está muy bonita. ¿No te gusta? Mira. Este es grande. ¿Verdad? Es que a mi hija le gustan. Pero chiquitos. Ya yo uno por ombligueras. Ya no. Luego enseño uno la panza. A mí ya no me gusta tanto. Y es lo que se ando usando ahorita. Cortas. Pero yo como que siento. Dicen que no hay edad para la moda. Aquí hay mucha gente que no le preocupa eso. Y se viste como quiera. ¿Cuánto cuesta? Ah. Está bonita esa sudadera. Pero tú chécala. Y este. Pero háganle en cuenta que la gente, amigos. Este. Pues aquí se viste así como pues muy fashion. Y todo. No les importa si está uno joven o viejo. Y si usa short aunque esté viejo. Lo que sea. Pues ya como cada quien este. Mira. Esta está bonita. Ya no te gusta en brazados. Pero ya. Pues el chiste que te sientas a gusto. No con lo que te pones. Miren este vestido. Qué bonito. 12 dólares este. Es negro más bajito. Con bolsas a los lados. Está bien bonito este. Está bien. Pero voy a ver. Porque yo no voy a comprar nada de ropa. Yo ya tengo muchas sudaderas y todo. Yo creo que yo ya no. Nada más ella. Porque yo cada que voy a las tiendas. Me traigo algo. Y me traigo algo. Y ahí está que. A veces este. Ni me lo pongo. Por ejemplo. Está. ¿Cuántos? 16 dólares. Aquí está de 15 a 20 dólares. Clarins. Pero pues sí se me hace carito. Se andan usando unas blusas bien monas ahorita. Que se ve todo. Se ve padre. ¿Qué te gusta? ¿Quieres ir a los? Vamos a los bikinis. A los de estos. A los ropa interior. Sí. Amigos. A Kelvin Klein. Ven, hijo. Miren, por ejemplo. Este Kelvin Klein. 10 dólares. Ay, qué bonito. Está para hacer ejercicio. Tú ahí escoja lo que te gusta. A veces hay de dos, hija. Hay de dos. Hay de dos. Y está mejor. Sí. Nada más fíjate en las tallas. Porque. Miren, por ejemplo. Esto es a 13 dólares. Híjole. Ahora que fui a México. Llevé varias cosas. Pero sí encontré un poco más barato. Porque. Así. Esto es, por ejemplo. 13 dólares. 15 dólares. Salen en 300 pesos. Y no me los van a. No nos va a pagar la gente en 400. Vean a 350. Por decir. Que le gane uno algo. A veces no. 18 dólares. Vienen para que vean. La gente a veces no. Estos son tres. Irá, hija. Estos son tres. 18 dólares. Pero busca. Sí, mamá. ¿No? ¿No te gustan? Bueno, te despojale. Pues tú eres la que. Le digo que es la que se los va a poner. Estos son tallas chicas. Sí, yo compré en TG Max. Pero, ¿qué crees? Que ahorita están muy carillos. Bueno, es que son tres. Son a 15 dólares. Mira. ¿Qué bonitos están estos? ¿Qué bonitos? Estos son de. Como de encaje. No sé cuánto están los dos. 12 dólares. También se ven bonitos. ¿Y qué marcas son? Fíjate. Si no son hechos en la China. Le digo. Porque a mí no me gusta de chinos. Me gusta más de Indonesia. Y todo lo demás. Miren estos. Qué bonitos están. Ya me había llevado yo de estos. Me llevé de estos allá a México. 15 dólares. Estos aquí son más caros. Y este. A mí no me gusta lo chino, amigos. Seré muy clasista. Dice mi hija. 10 dólares. Estos, hija. Mira. Son los que tienen hasta abajo. Que te aprietan cuando haces ejercicio. Pero, ¿qué creen? Que lo chino a mí no. Voy a seguir buscando amigos. Ahorita. Mira. Como estos que atrás. Estos. A 10 dólares. Mira estos, hijo. Estos dos. Estos dos. Qué bonitos. Mira. Pero ve la talla. Yo no sé qué talla. Dice china. Bueno. Si es china. Pues sí. Llévatelos. Porque sí te duran. La verdad. Sí te duran. Hay unos que sí duran. Mami. Por ejemplo. Estos. Denskint. Mira. Denskint, Marlene. Estos son buenos. Pero fíjate cuánto cuesta. Mami. Cuánto cuesta. Estos, hijo. ¿No te gustan de enskint? De estos. Aquí estamos en Ross. Me gustó este vestidito. Ay. No. Es que como te hago unos tenis. Encontré estos tenis, amigos. De New Balance. 32 dólares. Me gustaron. No pesa nada. Voy a ver si me los llevo. Este vestido en 16 dólares. Es verde militar. Qué bonito. Largo. Pero ahorita voy a ver. Porque hoy no es que luego uno escoja cosas. Y luego ni se las lleva el último. Y este cuánto cuesta. 6 dólares con 99. Este fresco como para la playa. Me encanta como para arriba del traje de baño. Mucha gente va así fresquecita en la playa, amigos. Bien a gusto. Y pues no está caro. 6 dólares. Estamos aquí en Ross, amigos. Hay cosas. 8.49. Hay más barato, amigos. Sin duda alguna, Ross. Pero la calidad no está muy. Que digamos muy buena. O sea, digo. Está mejor. A veces en otras tiendas. Si este. ¿Para qué les digo que no? Por ejemplo. Este es camisor. Las traen la gente mucho en la playa. Cuestamente. 4 dólares con 99 esta. Ay, espérate, niño. Me pegaste. Ay, me sacó el aire. Este niño es bien inquieto. ¿Por qué tendré un hijo tan inquieto? Pues, de modo, dice una señora. Pues, está vivo. De modo que quiera que nada más esté sentado, señor. Digo, pues, sí. Sí, es cierto. La verdad. Espérate. Ya, tranquilo. Muy buen job. Muy buen job. Sí. Este verdecito. Me gusta a mí mucho lo verde militar. Déjenme ver cuánto cuesta. Este está en 13.99. Yo tenía. Tengo varios de estos. Unos que me regalaron de este tipo así. Y así de aquí. Pero, ¿qué creen? Que me encogieron. Y ya me quedan este bien. Ay, ni se los paso bien. Ya me quedan bien cortos. Voy a ver este. Estos son largos. Porque son tipo túnica. Estos tipo túnica cuestan 14 dólares. Para la playa. Miren este qué bonito. Para la playa. Es que sin la playa traen como de holanes. Yo siempre digo para la playa. Ya que te compré los pasados. Y me los he puesto. Miren este, 14.99. Y me los he puesto. Este bicecito también. Con abiertos. Este como el que compré una vez también. Y me los he puesto, amigo. Los tengo ahí nuevos. Me puse uno. Uno blanco. O sea, fue el que me gustó. Fue el que me puse el rosa y el anaranjado. Ni los he usado. Por ahí tengo un video de ellos, amigos. Que les hice. Y ni los he usado. Como ven. A veces uno compra cosas. La verdad, ni las usa. Por eso no quiero ya malgastar esto. Mi dinero. 14 dólares este blanco. Este blanco. Qué bonito está. De mantita. Pero a veces ni se lo pone uno. Les digo, amigos. Por eso no quiero ya verme así. Como que comprar algo y no usarlo. Porque pues nada más. Espera, hijo. Espérate. Porque nada más los tiene ahí. Miren este. Chico. No, no. ¿Cuál? Mis glases para checar qué. Te hacen daño. Te hacen daño los lentes a ti porque estás muy chiquito tú. Ahorita con glases los niños no. Este. Antes estaba más chiquito mi hijo. Ni hablaba. Y ahorita pues yo hablo y tengo que andar ahí como que tiene que checar precios. A ver. El que tiene que checar de precios. Y ni que él fuera a comprar, ¿verdad? Ay, amigos. Miren este. Hay de varios. De muchos apenas. Pero como traigo aquí los tenis. No me traje un carrito para ir escogiendo e ir viendo en el carrito. Ir poniendo en el carrito mejor las cosas para no cargarlas. Por ahí anda mi hija, amigos. Voy a ver qué veo. Ahorita les digo grabando aquí en Road. Aquí estamos en las blusas, amigos. Esta $4.49. Esta fresquecita. Es playerita. Encontré esta que me encantó. Blanca. También bien bonita. Como de gasa. $9.99. Está bien bonita. A mí me gusta mucho el color blanco. Ah, pues ya les había dicho. Verdad. Por ejemplo, esta fresca. Busqué una blanquita. Una blanquita. Ah, sí. Pero tiene el dibujo. Esta $4.99. Miren esta. Lo que sea de rojo sí tiene barato. Pero es $4.90. Buscándole, ¿verdad, amigos? Por ejemplo, estas. Estas acá arriba hay de otro tipo. Miren, estas frescas también. Acá arriba. No, no agarres, hijo. Porque esa es la señora. Aquí hay varias, amigos. Miren, esta está a $7.99. Esta. Hay de varias. Verdecita. Agua. Esta es blanca. Polo Club. Esta es blanca. Náutica. Esta es náutica. A $9.99. Esta. O sea, que hay de varias. A mí me gusta tipo camisitas. Estas así, pero blancas. Que fueran frescas. Esta también me gusta. Con aplicaciones de enfrente. Por mi. Este es beige. Vamos a ver qué tal está esta beige. Miren, aquí son estas dos. Ah, no. Viene de una de estas. Estas bebés son de... ¿Qué precio? De $10.99 esta bebé. Esta blanquita que me gusta a mí, pero no me gusta de abajo que traiga elástico. Mami, me gustan así verta como esta de manta. Miren, qué bonita está esta. Esta tengo una. Tengo bastantes de manta así ya. De este tipo de manta. Porque soy media hippie, me dicen. Y está a $24.99. Ay, con esto me gusta. Siempre que vean algo, amigos, lo que me gusta a mí es lo más caro. $7.99. Siempre. Lo que me gusta, por desgracia, es lo más caro de las listas. Mami, aquí está. ¿Qué hija? ¿Qué hija? Estas son esas. Sí, pero blanquitas como estas y cuasito. Pero esta ya está más. No me gusta esta. Tampoco. Me gustan delgaditas ahorita para el calor. Pero miren, estas tienen unas plásticas. Miren, estas aquí tienen. Me gustaría así, nada. Sí, ¿por qué? ¿Qué quieres medirte? Medirme el pantalón. $10.00 esta. A ver, ¿cuál es este? ¿A cómo está este? $13.00. Está bonito. Ah, está bonito. Mira ese color, me gusta. Pero ahorita vamos a buscarlos. Primero escoja lo que quieras y luego ya te vas y te mires lo que quieres. Primero que escoja lo que te gusta porque pues va a escoger esta niña lo que le gusta. Todas estas son plurcitas. Mira, chicas, todas de este lado. O vete para otro lado que encuentres, muchas chicas. Estas blanquitas, miren qué bonitas. Como de vestir, ¿verdad? Pues hay de varias aquí buscándole, amigos. Pero siempre lo que me gusta es lo más alto de precio. ¿Sabes por qué será? Ya tengo mala suerte. O buena suerte será. Pero esta, ¿cuánto sale? Esta sale en $5.99 esta. ¿Qué es? A ver, esta miren qué bonita. También está fresca. Pues sí, buscándole, sí, bueno. Pero ahí tiene uno que me gustan las playeritas. ¿Está blanquita? Hoy me dijo que encontré una blanquita. Tipo, ¿cómo se llama? Quiero unas camisitas. Como camisas frescas para ponerse con pantalón. Y ya les digo, esta me costó bien cara. Salió esta. $20 dólares. ¿Qué voy a buscar más? Y yo creo que me gustan, pero las que me gustan ya saben. Pues ni modo. O sea, lo bueno sale caro. A ver, ¿esto qué es? ¿Esta cuánto cuesta? Esta cuesta $7.99. ¿Dónde cuyales? Esta $7.99. Esta playerita. Más larga de atrás. Pero ya estoy en la talla L large. Las chiquitas ya pasaron. Son las primeras que se llevan. Los voy a buscar aquí, amigos. Ahí está todo el vestido. Ya me pasé para allá. Ahorita voy para acá. Voy para acá a ver qué veo de blusitas. Como las que le gustan a la niña. Tipo esos top cross. ¿Me llama ella? O top no sé qué. A ver, tráete un carrito, hijo. Estos cuestan $7 dólares. $9.99. $140. A ver, vamos a agarrar un carrito, amigos. Mejor para no andarme cansando. Yo creo que ahorita vengo, amigos. A ver, a grabarles un poquito más aquí en rojo. Estos leggings. Les quise pasar de $5.65. $5.65. Leggings de estrellas. Estos de camuflajeados. Hay de varios precios. De $5. De $6. $5.95. Hay de varios dólares, amigos. O sea, que están súper bien estos. $5.99. Y se ve la licra buena, gruesa. Pero negros ya tengo demasiados. Grisos también. También. Entonces, este... Me gusta a mí ya la acomodidad. Ya me gusta andar así floja como esto, amigos. Ya no me gusta tanto como el... Sí uso mayón a veces. Sí, de estos a once, los dos. Estos a once. Sí uso mayón. No digo que no. O sea, de esas licras. De esas de las... Como leggins le llaman ellos. Pero... $5.99. Pero... Poco. O sea, ya nada más cuando... Quiero que me den soporte para ir a correr o algo así. Ya cuando no, pues ya traigo estos así bien flojitos. Estos $5.99. Todos estos, amigos. Miren qué bonitos. Bien. Pero están bien suavecitos. Hasta me gustan como para dormir estos. Que como que me llevo uno para dormir. Bien a gusto. Miren. Para andar ahí fresca. Igual y para andar ahí en la casa. Este yo creo que si no voy a echar uno de estos, amigos. $5.99. Pues está súper bien. Está fresco. Nada más que voy a ver. Porque decía mi mamá. Tú quieres ser tú la chiquita y eres mediana. Me decía. Pues sí. A veces uno se quiere hacer más chico. Pero es mediano. ¡Mami! Este niño aquí está viendo Cotoblox. Estamos en All Navy, amigos. Ya. Esta blusita $3.99. Que es como se andan usando así de rezaque. Hay de muchas. Hay estas que son... De cuatro, seis dólares estas. Bien bonitas. Hay de muchas. Me encantó esta sudadera de ocho dólares. Pero a mi hija no le gustó. Es verde militar. Todo aquí dice Claren $6.99 dólares. Entonces estas delgaditas son de $6.99. Pues aquí hay de puro Claren de $6.99. Mucha ropa. Mira, hija. Los pantalones blancos también. Tienen las mechichas aquí. Pero no sé este cuánto sea el precio. Ay, qué bonita está esta All Navy. Híjole. Me encantó esta sudadera también. All Navy. Pero no sé el precio esta. Es que a veces no traen el precio. ¡Hijo, ven! Mamá. No le ponen el precio aquí, amigos. La verdad a veces. Y este... Como estos que son de para maternidad. Tenés. Pues hay de muchas cosas, amigos. Aquí también hay un Navy que... Ya me enjaqué. Que con tanta ropa. Como dicen, hay de mucha. Esta es una litra. Una bermuda. Pero esta no es de oferta. Oh, sí. Es de oferta, amigos. Diez dólares este. Este es de diez dólares. Miren qué bonita para hacer ejercicio. Qué bonita está. La ropa se considera cómoda aquí en la ropa en All Navy. La verdad, muy cómoda. Por ejemplo, esta sudadera a once dólares. Esta con cierre. Súper bien. Pues hay de muchos. Yo he visto a las muchachas de aquí. Tienen pantalones de estos flojos. Y están a cinco dólares. Ah, mira qué bonita. Esta es la niña. Cinco dólares. Súper padre. Está súper bien. Le voy a decir que lo compro. Si no, yo creo que lo compro yo, amigos. Porque está muy... Está muy barato. Cinco dólares. Estos también son como de gabardina. Pero sí, ya tengo yo. Uno, cuatro, noventa y nueve. Es que estos te duran para la vida. Mira, Marlene. Marlene. Pues ya nos vamos, amigos. Porque sí encontramos tienda dos. ¿Cómo cuál? ¿Un pantalón? ¿Cómo cuál? Bueno, ahorita. ¿Cómo cuál? Es que estoy viendo estas playeras de ocho y diez dólares. Estas. Pero ya me voy, amigos. Porque voy a ir al baño. Aquí a doce dólares. No encontramos muchas cosas en Old Navy. Hay baratas, pero como camuflaje. Y haces de ocho dólares, hija. Mira, las que compraste ya. Es así. Ven, tío. Y de estas sí. De ocho dólares. Pero a lo mejor no le gustan porque están grandes. Estas son como las que yo ya tengo en la casa. Diez dólares. A diez dólares, hija. Mira qué bonitas. ¿No te gusta ir a la beige? Sí, pero no lo puedes tú llevar, no, ¿verdad? ¿Eh? Entérame. Permítame.